Bienvenidos a todos, soy Jamal Corner. Voy a facilitar la sesión informativa del día de hoy sobre el plan de reapertura de las escuelas secundarias. Por favor tomen en cuenta que al final de la sesión vamos a responder las preguntas que nos manden por la forma de preguntas y respuestas durante la presentación. También quiero recordarle a los oradores que por favor hablen un poco lento ya que la sesión de hoy se está traduciendo simultáneamente. Esta sesión informativa también está siendo grabada y va a estar disponible en el sitio web tanto en inglés como en español. En este momento voy a pasarle la palabra al doctor Crossway que le gustaría decir unas palabras. Gracias, señor Corner. Buenos días. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en la sesión informativa del día de hoy. Quiero tomar este momento de parte de la Junta de la Escuela para agradecerles y por querer saber más acerca de los planes de reapertura. Sé que habrá muchas preguntas y vamos a hacer todo lo posible para responder tantas como podamos el día de hoy, pero también vamos a tener múltiples oportunidades para que comparta sus inquietudes y nos dirija sus preguntas. El día de hoy les proporcionaremos un resumen de nuestros planes de reapertura para nuestras escuelas secundarias y tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la reunión. Quiero asegurarles a todos los que en Lingua Unified la salud y seguridad de nuestros estudiantes, maestros, personal y comunidad es nuestra principal prioridad y que está al frente de cada una de las decisiones que tomamos. Y ahora le daré la palabra a la doctora Maribel Martínez, nuestra directora de servicios estudiantiles. Muchas gracias, doctor Crossway. Primero, queremos destacar los protocolos de salud y seguridad que hemos implementado en nuestras escuelas, comenzando en el salón de clases. En primer lugar, nuestros planes de reapertura están alineados con las normas de salud establecidos por el Departamento de Salud Pública de California, los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles. En el aula o los salones, estas normas de salud incluyen mantener los escritorios a seis pies de distancia, usar desinfectante de manos y equipo de protección personal en cada aula. Los estudiantes permanecerán en grupos de cohorte estables. No se permitirá que los estudiantes compartan útiles o materiales escolares. También contamos con protocolos específicos para el uso y limpieza de los baños. Los baños de los estudiantes se desinfectarán varias veces durante el día escolar, incluyendo en la mañana, al mediodía y en la tarde. Estas sesiones de limpieza serán seguidas por una desinfección total de los baños al final del día escolar. Se colocan letreros en los baños para garantizar que los estudiantes mantengan los protocolos de distanciamiento social y la capacidad máxima es de dos estudiantes a la vez. Aquí tenemos algunos otros protocolos de salud y seguridad que se seguirán en los campos del Distrito Escolar de Language Unified. Se deben usar los cubrebocas faciales sobre la nariz y boca en todo momento en el plantel. Las escuelas proporcionarán cubrebocas a los estudiantes o al personal que los necesite. Nuestro personal de conserjería llevará a cabo un horario de limpieza y desinfección minucioso en todos los salones de clases durante el primer recenso, el recenso del almuerzo y después de la escuela. A esto le seguirá una limpieza adicional al final del día escolar. Estos programas de limpieza intensiva se implementan para garantizar que todas las áreas comunes de alto contacto se limpien y desinfecten con regularidad. Para garantizar una ventilación de aire adecuada, las puertas de los salones de clases estarán abiertas durante el tiempo de instrucción y se ha programado la instalación de filtros MERV 13 en cada uno de los salones de clases. La Junta de Educación también aprobó un contrato de apoyo para tener más apoyo para acelerar la instalación de estos filtros. Nuestros estudiantes seguirán los protocolos al entrar y salir de los planteles para garantizar una gestión adecuada del movimiento dentro de nuestras escuelas. Los estudiantes que se han dejado permanecerán en sus autos hasta que estén completamente revisados. Al ingresar al plantel, los estudiantes ingresarán por las puertas designadas. Se colocan marcadores en todo el plantel, incluyendo las aceras, para garantizar un distanciamiento social adecuado. Las estaciones de lavado de manos o de desinfección se colocan en ambos puntos de entrada. Al salir del plantel, los estudiantes y los padres deberán seguir las señales debidamente marcadas para garantizar que se mantenga el distanciamiento social en todo momento. Nuestros recesos para el almuerzo y la merienda también se verán diferentes, lo que permitirá a nuestros estudiantes pasar tiempo fuera del aura mientras siguen las normas de seguridad. Todos los descansos se llevarán a cabo en áreas designadas y los estudiantes se adherirán a las normas de distanciamiento social. Los monitores del plantel supervisarán a los estudiantes asegurando que se sigan las precauciones de seguridad mientras los estudiantes se relajan fuera de la clase. El desayuno, el almuerzo y el super lunch se servirán para llevar. En este momento le paso la palabra a la señorita Rostegui Manson, directora de educación secundaria. Doctora Martínez, de hecho voy a interrumpir un momento. Sé que tenemos nuevos asistentes y quiero repasar las instrucciones en español para escuchar la presentación. Ok, sí está muy bien. Claudia, adelante. Sí, claro. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos y si no escucharon las instrucciones para ver la presentación en español, use el enlace publicado en el chat. Para escuchar la presentación en español, haga clic en interpretación para las opciones de audio hacia abajo, hacia el fondo de su pantalla. Muchas gracias. Ahora también pueden encontrar las instrucciones en español para la presentación y el enlace que también se encuentran en el chat, que también si lo quieren en español. Creo que en este momento también tenemos a un miembro de la junta que está reuniéndose, la doctora Alma Castro y ella quisiera dirigir algunas palabras. Señor Corner, creo que tenemos que hacerla como, dejarla como panelista para que pueda hablar. Sí, claro. Y mientras hacemos esto, solo un recordatorio, que usen la función de preguntas y respuestas para cualquier pregunta y estaremos contestando las preguntas una vez que terminemos la presentación, pero no tiene que esperar hasta el final. Y yo sé que algunas personas están usando el chat para preguntas, pero nuevamente, por favor, usen la función de preguntas y respuestas para dejar sus preguntas ahí. Y esta sesión se está grabando y va a estar disponible en nuestro sitio. Y en este momento estoy viendo que la doctora Castro, la de la Junta de Educación, acaba de entrar y veamos si está disponible para dirigirnos unas palabras. Doctora Castro. Sí, claro. Buenos días y buenos días, doctora Crossway. Y buenos días, el Distrito Escolar de Linwood y sus familias. Bienvenidos a la, a este foro de reapertura de la escuela. Buenos días a la comunidad del Distrito Escolar de Linwood. Bienvenidos nuevamente al foro comunitario de reapertura de la escuela, de las escuelas. Nuestras escuelas en Linwood están listas y, y estamos muy emocionados de, de conocer, de saber que las escuelas primarias que han reabrido, que, que, que esta reapertura que se ha hecho en estas escuelas primarias, están contentos y tienen sonrisa en su cara. Y sabemos que en los espacios y nuestros planteles están siguiendo todas las directrices de seguridad para asegurar que su hijo o hija están seguros en nuestros planteles, en nuestras escuelas. Y agradecemos mucho de todo el trabajo que se ha hecho para que esto suceda, para preparar nuestras escuelas, así como nuestros educadores que están trabajando arduamente para asegurar que están proporcionando la instrucción de la mejor calidad para los estudiantes en persona. Pero sólo quiero decir gracias nuevamente, darle las gracias a las familias por su colaboración y por entrar a estos espacios en donde puede compartir sus preguntas, sus comentarios, e invitar a sus amigos u otros vecinos a estos espacios, a estas conversaciones, para saber más acerca de qué estamos haciendo para la reapertura de nuestras escuelas. Bienvenidos nuevamente y gracias, padre, con esta, para estar aquí, aquí con nosotros, las familias, por estar aquí con nosotros, y colaborar, y también invitar a algunos vecinos y compañeros de nuestra comunidad para que aprendan un poquito más acerca el arduo trabajo que estamos haciendo para asegurar que nuestros planteles estén listos y estemos preparados para proveer esa educación de calidad para sus alumnos. Gracias y estaré aquí con ustedes participando. Muchas gracias, doctora Castro, por estar aquí hoy. Sé que está muy ocupada con su trabajo y su familia, entonces agradecemos mucho su tiempo. Y con esto vamos a cederle la voz a la señorita Cristina Arostegui Manson, directora de Educación Secundaria. Gracias, doctor Crosway. Para garantizar aún más la seguridad y seguridad de nuestros estudiantes y personal, se requerirán revisiones de salud. El personal realizará auto-evaluaciones, incluyendo controles diarios de temperatura. Hará dos estaciones para la recepción de visitantes y un letrero establecido para eliminar las multitudes. Los estudiantes serán evaluados tan pronto como ingresen a la escuela y se les pedirá que se laven las manos antes de dirigirse a sus áreas designadas. Para ayudar en nuestros esfuerzos para mantener a nuestros estudiantes y personal sanos y seguros, les pedimos a los padres que ayuden con las listas de verificación diarias antes de traer a los estudiantes a la escuela. Se les pide a los padres que examinen a los estudiantes para detectar posibles síntomas de COVID-19 que incluyen fiebre o tos nueva. Les pedimos a los padres que llamen a la escuela, informen al técnico de salud si su hijo da positivo en la prueba de COVID-19 o si entra en contacto con alguien que da positivo en la prueba de COVID-19. Tenga en cuenta las siguientes situaciones y cuándo debe informar al técnico de salud de su escuela. Aquí tenemos una descripción general de nuestra reapertura de escuelas secundarias para el aprendizaje en el plantel, con detalles sobre el modelo de instrucción. Los estudiantes serán seleccionados para regresar al aprendizaje en el plantel según nuestro sistema de subgrupos de estudiantes de nivel que garantiza que los estudiantes con mayor necesidad sean los primeros en regresar, seguidos por nuestros estudiantes de educación general. El sistema de subgrupos trae estos grupos de estudiantes nuevamente en el siguiente orden. Educación especial, estudiantes de inglés, desamparados y McKinney-Vento y luego nuestros estudiantes de educación general. Comenzando con los grados 12 y 8º, la cantidad de estudiantes que regresan al campus dependerá de la capacidad en cada sitio. Para minimizar la interrupción, los estudiantes continúan con el mismo horario de instrucción que han tenido desde agosto y permanecerán con sus mismos maestros. Los estudiantes se clasificarán en grupos e iniciarán su sesión de tiempo habitual de aprendizaje en línea. Luego almorzarán antes de regresar a sus grupos y recibirán apoyo de requisimiento y tutoría a través de una asociación del distrito. Como recordatorio, esta es una situación fluida. Según los datos que hemos recopilado de la comunidad, continuaremos trabajando en opciones adicionales para abordar las necesidades de aprendizaje de su hijo. Todos nuestros sitios de escuelas secundarias reabrirán el lunes 3 de mayo. Tenga en cuenta que los estudiantes de Lee Wood Middle School regresarán para el aprendizaje en el plantel de Hustler Middle School y los estudiantes de Lee Wood High regresarán para el aprendizaje en el plantel de Fireball High School. Los estudiantes de sexto grado en la escuela secundaria César Chávez serán bienvenidos de regreso para el aprendizaje en el plantel si el espacio lo permite. Estos son los resultados de nuestra encuesta a las familias de secundaria sobre sus preferencias de instrucción para el resto del año. Para recopilar los resultados de la encuesta, nuestros sitios escolares llamaron personalmente a los padres. Como puede ver, la cantidad de familias que prefieren el aprendizaje en línea frente a la instrucción en persona varía de un sitio a otro. Está cerca de una división uniforme en persona y en línea para nuestras escuelas secundarias, mientras que la mayoría de nuestras familias de la escuela de preparatorio prefieren permanecer en el aprendizaje en línea. Perfecto. Gracias, señorita Rostegui Manson. Y también quiero agradecerle a todos por acompañarnos a nuestra presentación. En este momento vamos a pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas y vamos a contestar las preguntas que nos ha enviado lo mejor que podamos. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que si tiene preguntas complejas o personales, puede enviarlos por correo electrónico a meetingquestions.org para una respuesta directa y privada en cualquier momento. Y también puede continuar enviando sus preguntas en nuestra función de preguntas y respuestas. Y queremos contestar tantas como podamos. Entonces, voy a ir a la primera pregunta aquí. ¿Los niños van a estar en una lista de espera para regresar a la escuela y para ir a la escuela de inmediato? Yo contesto esta. Vamos a tomar tantos estudiantes como podamos para cada uno de nuestros planteles. Entonces, empezando con este sistema de grupos, tenemos una capacidad de 140 salones y vamos a tener este distanciamiento social de 14 estudiantes. Y vamos a usar este sistema de grupos hasta que se cumpla la capacidad máxima en cada plantel. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos unas preguntas. Aquí tenemos una pregunta. ¿Vamos a reabrir este semestre? ¿Vamos a estar en la escuela para el verano? ¿O vamos a reabrir para el próximo año escolar en agosto y septiembre? O sea, si quieren que repasemos estas fechas nuevamente, señorita Rostegui. Sí, vamos a reabrir el 3 de mayo para secundario y para preparatorio. Lo estamos haciendo en persona para la escuela de verano. Y si todo sale bien y si los números se mantienen bajo y estamos en cumplimiento, esperamos abrir en el otoño en persona. Y si puedo agregar, señor coroner, gracias, señorita Rostegui. Es que quiero recordar a todos que nosotros estamos recomendando que las personas se vacunen. Linwood High School, en asociación con el centro de St. John's, está ofreciendo vacunas los lunes y miércoles de Fireball High School. Estamos tratando de ayudar a los miembros de la comunidad a que se registren para esa vacuna y vamos a estar haciendo más para apoyar a la comunidad en estos esfuerzos. Ahorita las tasas de COVID han bajado drásticamente y se están viendo y se ven muy bien. Entonces, si estábamos clasificados en el morado y del rojo, naranja, y ahora se habla acerca de la clasificación en color amarillo. Entonces, tenemos que estar asegurando que usemos nuestro cubrebocas y que estemos con este distanciamiento social. Pero, como dijo la señorita Rostegui-Manson, mencionó, para las escuelas primarias, secundarias y preparatorias, estamos ofreciendo apoyo en persona este verano. Ok, muchas gracias, doctor Crossway. Nuestra siguiente pregunta. Me di cuenta que las revisiones de temperatura están como parte de las medidas que se van a tomar. Pero, a veces, las personas que son asintomáticas, a veces no se presenta la fiebre. ¿Cómo se puede atender esta situación? Sí, yo puedo contestar esa pregunta. Por eso es muy importante que nosotros, como miembros de la familia, antes de enviar a nuestros estudiantes a la escuela, que veamos otros síntomas para ver si hay alguna irregularidad. Y también que sigamos esto de distanciamiento social, de usar cubrebocas y que tengamos una distancia de seis pies, usar sanitizantes de mano. Si usamos todas estas medidas adicionales, esto nos va a ayudar a no estar expuestos a personas que son asintomáticas, si no tienen tos, si no tienen fiebre u otros síntomas. Asegurar si tenemos este distanciamiento social, asegurar que todos los estudiantes usen su cubrebocas y el personal y los que están en el plantel. Y seguimos lavándonos las manos y también tenemos sanitizantes de manos estaciones en todos los planteles. Vamos a tener estos cuando lleguen los niños a la escuela. Si tenemos todas estas medidas implementadas, vamos a asegurar que estos casos de personas asintomáticas no transmitan esto y que no contraigan esta enfermedad si es que seguimos todas estas medidas. Muchas gracias, doctora Martínez. También sería muy buen momento para decirles que el jueves vamos a tener el doctor Gilchek del Departamento de Salud Pública, quien va a reunirse con nosotros en una sesión de Facebook en vivo para contestarle algunas preguntas con respecto a la seguridad del regreso de los niños a la escuela. Eso les vamos a proporcionar un poco más tarde el día de hoy. Ahora voy a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que va a suceder si queremos que nuestros hijos se queden en casa para la escuela? ¿Qué tenemos que hacer? No tienen que hacer nada. Simplemente tienen que continuar igual. Hicimos una encuesta y para aquellos que decidieron quedarse en la opción de en línea, simplemente lo pueden hacer. Y estos, entonces pueden continuar con sus horarios normales. Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta. ¿Qué estudiantes van a tener prioridad para regresar al plantel? ¿Cuándo se realizará este regreso? El 3 de mayo. Y vamos a empezar con los de educación especial, los estudiantes de inglés, los desamparados y de crianza. Y luego los de octavo, es de octavo grado y de doceavo. Y si nos permite la capacidad, vamos a empezar con el noveno, décimo y octavo grados. Muchas gracias. Quiero regresar. Yo sé que tenemos un correo electrónico que nos están preguntando que si esta sesión va a estar disponible. Si va a ser grabada en nuestro sitio web. Y sí, si nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es el MyLUSD. Y va a ser una grabación de toda esta presentación. La siguiente pregunta, ¿cuántos días y cuántas horas van a asistir los niños a la escuela? Entonces, para la secundaria, va a ser de lunes a viernes, cinco días a la semana, de ocho a tres. Gracias. ¿Cómo se van a dividir los niños dentro de los salones? Doctora Martínez, ¿quiere contestar? Yo creo que Christine ha estado planeando eso. Entonces, creo que lo puede contestar de mejor manera. Entonces, estamos creando cortes de grupos de catorce. Y son estudiantes de educación especial, son de uno a uno. Entonces, estamos contándolo como una persona. Entonces, esa persona tiene que ser contada. Y luego, vamos a juntarlos por nivel de grado y por necesidad. Ok, muchas gracias. ¿Cómo regresar al plantel? ¿Cómo se va a manejar esto con LMS y con LHS? Esta es una pregunta con respecto a nuestras mejoras. Entonces, estamos haciendo un plantel para Linwood Middle. Y para los estudiantes y los padres pueden regresar al aprendizaje en el plantel. Y también vamos a tener escuela de verano en ese plantel. Entonces, este plantel va a tener para ambos sitios y va a estar en este plantel. Ok, muchas gracias. A ver, otra pregunta. ¿Podemos decidir si queremos regresar a la escuela? La respuesta es sí. Esto es opcional. Es para las familias que sí quieren asistir en persona para sus clases. Es opcional. ¿El noveno grado de Fireball va a regresar este año escolar? Entonces, al ver los resultados de la encuesta, esperábamos que los de grado 12 regresaran. Pero más bien tenemos de noveno grado. Y si tenemos espacio, sí vamos a meter a los de noveno grado después de los de doceavo grado. Ellos van a tener prioridad sobre los de doceavo. Ok, muchas gracias. ¿Los maestros van a regresar a los salones también? ¿Doctora Martínez? Algunos maestros van a regresar. Ha sido ofrecido como opción. Y tenemos algunos maestros que van a regresar a los planteles también. Y simplemente quiero agregar, seguimos en conversaciones con nuestros maestros. Tenemos unos maestros fantásticos que están apoyando a nuestros estudiantes. Y la verdad es que nosotros también, muchos maestros que tienen mucha ansiedad y tienen nervios de regresar en persona. Hemos tenido cero transmisiones desde marzo de 2020. Ni una sola transmisión aquí en nuestras escuelas. Y en la oficina del distrito decide, hemos estado regresando a los niños a la escuela para apoyo desde el año pasado. Y la realidad es que ahorita nuestros maestros que están viniendo son los que están viniendo de voluntarios. Porque están escuchando de ustedes lo importante que es contar con esta opción. Entonces, yo agradezco mucho a estos maestros porque ellos están haciendo una gran diferencia, no solo para ustedes, nuestros estudiantes, pero también para sus colegas, para reasegurarles que contamos con medidas de seguridad. Que estamos haciendo todo lo que se nos ha recomendado para asegurar esta seguridad, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestro personal. Y que al final, como pueden ver de los resultados de la encuesta, un gran porcentaje de nuestros estudiantes de preparatorio quieren regresar. Y no podemos esperar para darles la bienvenida y aumentar estos números. Entonces, como estamos viendo ahorita como para primaria, empezamos con números más pequeños y esos números se están aumentando cada semana. Entonces, nuevamente, queremos asegurar que estamos haciendo todo lo que podamos como una organización. Porque cuando vea esto como superintendente en seis meses o dentro de un año, yo quiero saber en mi corazón, hicimos todo lo posible para apoyar a la comunidad de Newwood. Y sí, hay muchas preguntas, hay mucha ansiedad, pero sé en mi corazón que esto es lo correcto, que esto es lo que debemos de hacer y que no vamos a comprometer la seguridad. Y entonces, esto ténganlo claro. Bien, en este momento vamos a pasar por las instrucciones de español para traducción, para asegurar que todos tengan estas instrucciones. Claudia, por favor. Para ver la presentación en español, use el enlace publicado en el chat. Para escuchar la presentación en español, haga clic en interpretación para las opciones de audio hacia el fondo de su pantalla. Si gusta presentar una pregunta, por favor, use el foro de preguntas y respuestas también localizado al final de la pantalla. Gracias. Muy bien, gracias. Nuestra siguiente pregunta. ¿Van a tener instrucción híbrida? Señorita Rostegui. Entonces, esos estudiantes que decidan estar en línea, van a tener en línea. Los estudiantes que quieran regresar en persona, van a regresar en persona. Pero no vamos a hacer una instrucción híbrida este semestre porque queremos asegurar que todos sean el mismo grupo y no estar expuestos o tener la misma exposición para las personas. Y si también pudiera agregar, también hacer una instrucción híbrida, habría un cambio en el calendario maestro y queríamos tener a los estudiantes con la mínima disrupción en su horario y para sus maestros. Entonces, queríamos estar seguros de que fueran congruentes estos horarios, ya que faltan 42 días de escuela, así además de lo que dijo la señorita Rostegui. Entonces, sobre esto, la siguiente pregunta, mi hija está en octavo grado, ¿seguirá siendo su mismo horario y su misma maestra en su instrucción en línea? Sí, si regresa o si se queda en línea, va a ser el mismo horario y va a ser la misma maestra. Perfecto. Entonces, quiero que mi hijo asista a la escuela en persona. He llenado la forma, el formulario, como me lo mandaron. Sí, los sitios de la escuela los van a contactar quizá el jueves o viernes con respecto a una reunión de los padres. Van a tenerlo con su director en el plantel y pueden venir al plantel y se les va a dar la información con respecto a qué salón van a asistir sus hijos una vez que empiecen con esto. Entonces, estén al pendiente de esta información. ¿En qué pasa con los de séptimo grado? Aquí hay, esta es una pregunta que no es para octavo o para los seniors. Entonces, vamos a tratar de nuevamente atenderlos de necesidades especiales y luego con octavo y muchos de octavo grado decidieron no regresar. Entonces, se va a abrir para los de séptimo y estamos trabajando con la situación de capacidad porque estamos juntando tres escuelas en dos planteles. Entonces, vamos a tratar de tener cuantos podamos y una vez que tengamos las aulas disponibles, vamos a abrir estas. Ok, muchas gracias. Entonces, tenemos preguntas acerca de los horarios. Entonces, señorita Rostegui, si quiere volver a repasar esto. Entonces, los estudiantes vendrán al plantel, van a continuar con todas sus clases el lunes, martes y luego jueves. Y luego los otros tres el jueves, miércoles y jueves y viernes. Entonces, pueden mantener su mismo horario. Luego van a tener su lunch que se le van a dar en el plantel. Y esto se da, los estudiantes en el plantel van a regresar. Van a tener actividades de enriquecimiento con nuestros socios del distrito. Y luego, cuando vayan saliendo, se les va a dar un super snack. Y esto va a ser proporcionado por, aquí vamos a darles una invitación a una reunión con los directores de las escuelas. ¿Cuáles son las consecuencias si mi hijo no regresa o los padres deciden que no quieren que sus hijos regresen a la escuela por la preocupación de su seguridad? No hay ninguna consecuencia. Esto es una decisión personal. Bien. Entonces, todos los maestros tienen que ser vacunados. Doctor Crossway, ¿quiere hablar sobre esto respecto a la vacunación? Sí, claro, señor Coroner, claro. No estamos exigiendo que los maestros ni ninguno de nuestro personal que se vacune. Esta es una preferencia personal, pero yo les digo, yo realmente respaldo esto y recomiendo ampliamente que todos los que sean elegibles que se vacunen. Yo ya fui vacunado y les puedo decirlo públicamente. Esto ayudó a muchas personas a hacer sus citas para que se les diera su vacuna. Y surge una pregunta antes de las preguntas y respuestas de cuáles, de qué vacunas estamos distribuyendo en Fireball. Ha sido principalmente la Pfizer, que es la única que está disponible para los estudiantes de 16 años o más. Y sí teníamos la Moderna, que se administró una semana, pero principalmente ha sido la Pfizer. Y ahora que está abierto para todos, nuestros jóvenes están obteniendo esta información y se están registrando para vacunarse. Y también están ayudando a las familias ahora para que ya se les abrió esta posibilidad para ellos, para la vacuna. Muchas gracias. Una pregunta sobre nuestros protocolos de limpieza. ¿En cuánto tiempo va a estar listo en el salón? Va a estar desinfectado para la siguiente clase. Debido a que no estamos mezclando y se está quedando su mismo salón y no estamos cambiando, todas las clases se van a limpiar diariamente antes y después de que lleguen los estudiantes. Tenemos equipo especial que hemos comprado. Se me olvida cuál es el término, pero el personal entra y ponen un spray especial. Toma un poco de minutos para que sea efectivo y que desinfecte. Eso es una cosa. Y por otro lado, tenemos los purificadores de aire en todos los salones para los estudiantes. Y esta es otra manera. Esto no es recomendado ni es requerido, pero hicimos esta inversión para también comprar esto. Y también tenemos los filtros de aire que van a entrar a los salones. Entonces, como dijo la doctora Martínez hace rato en la presentación, nuestra Junta del Escolar contrató una empresa para ayudarnos a supervisar esto. Estamos en proceso de tener más de estos instalados en el distrito para que también tengamos la capacidad para hacer esto. Pero lo primordial es, lo primordial está aquí. Es usar un cubrebocas. Usa su cubrebocas. Es la manera más efectiva para asegurar que no estamos transmitiendo. No es con sus manos, no es tocando las superficies. Lo primordial es el cubrebocas. Y esto, por esto, no estamos negociando esto. Esto es lo más importante para asegurar que no estamos transmitiendo ningún, este virus. Y si van al público, a la escuela, si salen fuera de su casa, tienen que usar un cubrebocas. Esto es lo más importante. Muy bien, nuestra siguiente pregunta. ¿Cuántos estudiantes por clase? Y si vamos a estarnos moviendo de clase durante el día. Tenemos 14 estudiantes más un sustituto. Y uno de las, entonces, un total de 14 estudiantes. Y tenemos los de educación especial. Contamos a los asistentes, así como los estudiantes. Y esto es, entonces, esto da un total de 14. Entonces, no se van a cambiar de salón. Entonces, permanecerán en el mismo. Ok, gracias. Entonces, con la transición que se está llevando a cabo, ¿cómo va a cambiar el aprendizaje a distancia? ¿Se van a grabar estas sesiones mientras los hace el maestro? O seguirá el sistema actual, en donde la maestra habla enfrente de la cámara y enseña una PowerPoint. Va a seguir el mismo sistema actual. Vamos a tener el mismo horario, el mismo horario y en los mismos días. Tenemos otra pregunta a hacer con nuestro sistema de grupos. ¿Quiénes son los que están hasta arriba? Nuevamente. Entonces, vamos a empezar con los de educación especial, los de estudiantes de inglés. El McKenny-Vento, el de crianza y el de desamparados. Y luego con grado 12. Y luego octavo grado, grado octavo. Y luego séptimo, octavo de educación general. Noveno para preparatorio y luego el décimo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se está asignado para las evaluaciones de los estudiantes a medida que entran a la escuela cada mañana? Claro, doctora Martínez. Entonces, no hay asignación de tiempo, es decir, 5 minutos, 10 minutos, simplemente lo que tome. Si un estudiante lo están dejando, van a permanecer en su vehículo y luego se tendrá que evaluar el estudiante. Si hay un motivo que un estudiante tenga la temperatura más alta, vamos a permitir que se vaya a una carpa en donde se pueda bajar esta temperatura y que nuevamente se les tome la temperatura. ¿Para qué? Entonces, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para permitir que los hijos regresen y tomando estas medidas de seguridad. Si toma 5 minutos, si toma 10 minutos, estamos invirtiendo ese tiempo porque consideramos que es importante tanto para dejar que los niños regresen a la escuela y asegura que estamos haciendo todos los protocolos de seguridad. Entonces, no hay una asignación de tiempo, un minuto, 10 minutos, simplemente lo estamos haciendo según lo necesario para que los niños se puedan regresar al campus y siguiendo estos protocolos de seguridad. Muchas gracias. Los lunes, los vacunas para el de lunes y viernes, lunes y miércoles están disponibles para personas que no tienen seguros. Yo puedo contestar esta. Entonces, doctor Lucas, señor Lucas, sí, está disponible para todos con o sin seguro. Si pide algún tipo de identificación, pero no es necesariamente una licencia o pasaporte, puede ser cualquier tipo de identificación que tengan, pero definitivamente puede obtenerlo sin seguro. Muchas gracias. Para preparatorio, debido a que hay espacio ilimitado, los niños van a regresar, van a ser escogidos para en persona o aquellos que opten por ir en persona. Yo estoy en línea hasta el próximo año, entonces yo no sé si entendió esta pregunta. ¿Cómo se van a seleccionar los alumnos? Nuevamente, hubo una encuesta para padres, entonces es con base a las respuestas de los padres, de los que dicen que sí quieren regresar, y luego los estudiantes, de conforme a este sistema de categoría, hasta cumplir con la capacidad. Ok, muchas gracias. Si hay algún estudiante que da positivo a COVID, ¿los padres y los estudiantes van a ser informados de esto? Yo contesto eso. Sí, claro. Entonces, cada escuela tiene un equipo de rastreo que ha sido entrenado en el protocolo que debe llevarse a cabo si un niño da positivo en ese grupo. Entonces, esa es la idea detrás de la idea de que los niños no vayan a diferentes salones. Ellos se quedan en un mismo salón y si algún estudiante en ese salón da positivo, entonces tenemos protocolos que seguimos y a los padres se les informará. Y como parte, lo que hace el equipo de rastreo, ellos aman a todas las personas que han sido afectados y que necesitan guardar esta cuarentena, y se les informa a las familias, se dan instrucciones, y también tenemos la capacidad de hacer pruebas de COVID a las familias que tuvieron, que no pueden tener estas pruebas con su médico. Entonces, nos estamos ofreciendo este recurso también para que los padres puedan, van a ser informados de esto y se van a seguir los protocolos. Muy bien, gracias. Entonces, ¿a dónde vamos a registrar nuestros hijos para las vacunas que son administradas a través del distrito? Yo tomo esto, señor Koerner. Sí, tenemos una clínica los lunes y miércoles con nuestro socio de St. John's Clinic, y vamos a estar enviando esos enlaces a la comunidad cada jueves o viernes por la tarde. Yo solo quiero así decirles que la demanda por la vacuna es muy, muy alta. Como todos saben, ahora aumentó la elegibilidad para todos los que son de 16 años o más. Entonces, nuestra clínica fue de mucha ayuda, pero quizá no pueda alojar a todos. Entonces, busquen estos enlaces y los animamos que también vayan a su organización de servicios médicos o que vayan al sitio web del estado para la vacuna. Pero nuevamente, por favor, busquen estos enlaces para la comunidad de Newwood. Quizás estén muy hartas estas citas, pero sigan buscando. Ok, muchas gracias, doctor Lucas. Digamos que mantengo a mi hijo en las clases remotas, pero después pensemos hacerlo en persona. ¿Podremos hacer este cambio? Ay, perdón. Salud. Ay, perdón, disculpe. Ah, perdón, no me di cuenta que estaba prendido el micrófono. Señorita Rostigui, ¿quiere contestar? Sí, claro. Si un padre opta por hacer en persona y luego cambia, puede cambiar en línea, eso es más fácil de lograr. Y podemos cumplir con esta solicitud. Si una persona decidió por en línea y luego decide en persona, en el plantel, entonces tenemos, tenemos que hacerlo de acuerdo, siempre y cuando tengamos espacio disponible. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Sí, solo los padres de los niños que van a regresar a la escuela podrán visitar el plantel para ver cómo está el plantel. Yo quiero visitar para determinar si quiero que mi hijo regrese a la escuela. Sí, vamos a tener reuniones para los padres en el plantel, quizás será a finales de esta semana. Y sus escuelas van a estar contactándoles y va a haber, esto será posible por registro. Van a tener que registrarse porque sí tenemos un número limitado de personas que pueden ir al plantel y todos los planteles van a hacer esto. ¿Los estudiantes tendrán que usar uniformes? Entonces, nos damos cuenta, debido a la pandemia, ha habido problemas y retos para llevar los uniformes. Entonces, como les dijimos a los de escuela primaria, no es algo que se castigue. Por favor, trabajen con su director de cualquier reto que estén teniendo, pero esto no impedirá que su hijo asista a la escuela. Ok, muchas gracias. Vamos a ver, los niños pueden socializar a distancia durante sus descansos. Exactamente, sí, claro. Nuestro personal de apoyo crearon actividades que realmente permiten que los estudiantes interactúen, aunque no estén juntos físicamente. Entonces, sí están con esta distancia y definitivamente sí van a poder. Ok, muchas gracias. Quiero volver a tomar la pregunta de los grupos y los horarios. Tenemos esa pregunta nuevamente. Entonces, tenemos capacidad de cantidad de aulas que tenemos en cada plantel debido a las pruebas en el mes de mayo. Entonces, una vez que lleguemos a esa capacidad, vamos a empezar con educación especial. Y si aún hay espacio disponible para los de grado 12, luego octavo, noveno, décimo, y luego educación especial, inglés. Y luego, de aprendizaje especial, educación general. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta acerca de graduación, que si va a ser ceremonias normales de graduación. Yo puedo contestar esto porque estoy muy emocionada. Entonces, en este momento, para los eventos afuera, sí tenemos permiso de tener graduaciones en personas con algunas limitaciones. Pero me emociona poder decirles que ahora para nuestras preparatorias vamos a tener una graduación. Creo que nuestra capacidad son 33% en este momento. Entonces, vamos a tener graduaciones en unos cuantos días porque nos va a tomar varios días para poder hacer estas graduaciones. Y estoy muy emocionada y gracias por dejarme contestar esta pregunta. Ay, de nada. Entonces, las pruebas de COVID van a ser necesarias semanales o cada dos semanas para los estudiantes y para las personas que dejen o recojan a los estudiantes. Eso es un no. Las pruebas de COVID no son requeridas para los estudiantes o para el personal. Con esas categorías que menciono en la pregunta. Ok, muchas gracias. También quiero recordarles a todos que tenemos muchas preguntas respecto a horario. Vamos a proporcionar esta presentación de la escuela en el sitio web, en tanto en inglés como en español, en mylusd.org. Y pueden ahí ver mucho de la información con respecto a los horarios que están preguntando. También pueden hablarle a los planteles de su escuela, o sea, con sus directores pueden hablar al personal de su plantel. Entonces, veamos aquí para los estudiantes que han sido impactados en términos de salud mental. ¿Qué apoyo están ofreciendo y cómo se van a atender estas necesidades específicas? Esa es una muy buena pregunta. Hemos estado trabajando para asegurar que tengamos los recursos disponibles y que los padres sepan con qué recursos cuentan aquí en Lingua Unified. Y los animamos que contacte a su escuela. Ahorita tenemos una colaborativa de salud y tenemos nuestros socios que están disponibles para ayudar a nuestros estudiantes con apoyo de salud mental y a sus familias. Y estos sistemas están implementados y nuestros socios están listos para dar este apoyo. Tenemos trabajadores sociales con licencia aquí en la oficina y estamos listos para apoyar a las familias que lo necesiten. Entonces, por favor, contacte a sus sitios, a sus planteles de escuelas. Estamos aquí para darles este apoyo porque sabemos que hay esta necesidad. Y también hemos hablado con nuestros socios recientemente y están listos para aceptar a las familias que pudieran necesitar este apoyo de salud mental. Entonces, queremos apoyar a todas las familias que lo necesiten aquí en Lingua Unified. También quería agregar con respecto a salud mental, también tenemos mucho apoyo porque muchos de nuestros estudiantes están batallando académicamente. Entonces, nuestros maestros tienen horarios en la tarde y están disponibles para apoyarlos y a los estudiantes, así como también una empresa que está disponible para dar tutoría a los niños. Y este también es un servicio de tutoría gratuito. Entonces, también contamos con este apoyo académico, aparte de la emocional, social, todos esos apoyos estamos dando. Aquí es muy importante escuchar de nuestros estudiantes. ¿Ha habido algo disponible o tenemos algo planeado que permitirá que ellos nos den sus comentarios? Puedo, todos nuestros estudiantes hacemos las encuestas y luego tenemos ahorita, estamos llevando a cabo otra encuesta ahorita. Entonces, es que se están enviando a todas las familias y sabemos que los maestros han estado atendiendo muy buenas conversaciones con los estudiantes con respecto al regreso a las clases. Y como superintendente, la señorita Arosti y Manso mencionó, traemos a los estudiantes para que podamos escuchar de ellos. Y en nuestra última reunión, la señorita Arosti, como hace seis, ocho semanas, hace menos de dos meses, de hecho, nos juntamos con un grupo de estudiantes y escuchamos lo que tenían que decir. Y nuevamente, como las familias pueden tener muchas preguntas, los estudiantes también tienen muchas preguntas y tienen muy buenas recomendaciones. Estamos escuchando a los estudiantes que saben, muchos más amigos o colegas que están batallando con su salud mental y no han visto a nadie fuera de su hogar durante mucho tiempo. Están batallando con esta depresión. Tienen que regresar a la escuela, tienen que regresar a los deportes, tienen que estar activos. Y también tenemos estudiantes que nos están diciendo que han perdido miembros de su familia. Ya saben la manera en que COVID los ha afectado personalmente y quieren poder continuar con este aprendizaje a distancia. Entonces, por eso es importante para que nosotros sepamos lo que ustedes tengan que decir. Y tener estas sesiones informativas, si les quiero decir, como distrito escolar, nosotros ya estamos teniendo reuniones en personas con los directores. Empezamos a tener reuniones en persona. ¿Esto significa que estamos siguiendo los protocolos de seguridad? Claro, seguimos siguiendo estos protocolos de seguridad y estos días van y estos tiempos van a seguir cambiando día con día. Y cuando estábamos en el color morado, había otra respuesta en aquel entonces, pero ahora estamos en una situación completamente diferente. Y las tasas en el condado de Los Ángeles nunca habían estado tan bajos desde que empezó esta pandemia. Y eso porque la gente está llevando a cabo estas medidas de seguridad. Saben que es serio esta pandemia y también se están vacunando. Entonces, animen a sus familias, a sus vecinos para que se vacunen. No necesitan ser ciudadanos, residentes, no necesitan seguros. Pero si alguien les dice otra cosa, llámenos a nosotros porque la vacuna está disponible para cualquier persona que cumple con los requisitos de edad, que es 16 para arriba, que es para la Pfizer y para la Moderna es 18 años y más. Y sabemos que está siendo aprobada para los de 6 años y aún estamos en este proceso para asegurar que esta vacuna sea segura para otros grupos de edades también. Entonces, por favor, tengan información exacta. Y estamos aquí para apoyarlos y darles las opciones que sus hijos necesitan. Entonces, de eso, de escuchar a los estudiantes es muy importante porque como adultos, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Pero sí tenemos que escuchar las voces de nuestros hijos. Por eso es que estamos aquí. Y yo sé que ellos están luchando, están batallando, quieren regresar a la escuela. Tienen que regresar a la escuela. Yo tengo dos jóvenes. No es bueno para ellos estar en casa todo el día. Por tantas razones, tenemos que sacarlos y ellos tienen que continuar estando bien y seguros. También quiero agregar a esto. También hicimos una encuesta a los niños en cuanto a, para recibir respuesta de nuestros estudiantes de cómo querían hacer estas actividades. Este año su graduación, cómo querían que se vieran esto. Y estamos haciendo, checando sus emociones y las también hacemos, se reúnen con ellos mensualmente para tener informes de los estudiantes. Y sobre todo para contar con esta información y que lo sepan sus directores. A señorita Arostegui, si puede, vuelve a pasar todos los, todos, todos los horarios y quienes regresarán. Entonces, lunes a viernes de 8 a 3, vamos a empezar con todos los grados de educación especial. Mecan y vento, nuestros de crianza. Y si hay espacio disponible, doceavo, octavo, séptimo. Van a empezar con educación general de secundaria, octavo y luego séptimo. Ok, muchas gracias. Hay más preguntas acerca de nuestra lista de espera. Si es que existe una. En este momento, de acuerdo con las encuestas, hay, podemos, podemos llenar todos los planteles de las escuelas, excepto con Linwood High School, con las familias que querían regresar. Muchas gracias. Hay muchas preguntas acerca de las vacunas. ¿Cómo se pueden registrar y cómo pueden saquear las citas para Fireball? Doctor Lucas, doctor Lucas, ¿quiere volver a contestar esto? Sí, claro, no hay problema. Vamos a enviar información a la comunidad para los enlaces. Entonces, para que hagan sus citas, así como número telefónico para, para Fireball, las vacunas en Fireball y también los animamos que vean My Turn. .ca.help para que puedan tener sus citas, aparte de Fireball. Entonces, eso, busquen esto en las comunicaciones de su escuela. Les enviarán esta información. Ok, muchas gracias. También quiero recordarles a todos, como tenemos muchas preguntas y ya nos estamos acercando a las 11, vamos a cerrar. También pueden enviarnos sus preguntas por correo electrónico a meetingquestions.org y vamos a mandarles una respuesta directa y también va a estar en nuestro sitio web en mylusd.org. Este es nuestro sitio. También pueden ver esta información. Tengo algunas preguntas aquí. Preguntas acerca de deportes. Si van a resumir las actividades deportivas. Yo sé que ya lo hicieron. Tenemos al señor Fromm. Señor Fromm quiere contestar un poquito esta pregunta respecto a deportes. Sí, claro, actualmente tenemos deportes. Estamos empezando con nuestros deportes adentro en áreas cerradas. Volleyball, básquetball, softball y creo que béisbol también se están llevando a cabo también. Entonces, ya empezamos con los deportes nuevamente. Ok, muchas gracias. Si un maestro no está presente, ¿quién va a monitorear o asistiendo a los estudiantes en la clase? Entonces, en el salón tendremos a sustitutos y también sociedades del distrito. Entonces, van a estar trabajando conjuntamente. Entonces, con la misma sociedad que hicimos con el programa de escolar en persona. Y va a ser Ed Care y el Movement. Ok, muchas gracias. Los estudiantes que están regresando van a hacer una actualización de números telefónicos y direcciones antes de que los niños regresen para tener información correcta en los archivos. Sí, esa es muy buena pregunta. Gracias para quien lo haya preguntado. Y los padres van a recibir un paquete antes de que se registren los niños con información actualizada y esto va a ser uno de los requisitos para asegurar que en caso de que un padre tenga que ser contactado a una comunicación, que se cuente con la información de comunicación actualizada. Entonces, van a recibir este paquete antes de que regresen los niños a la escuela. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con los estudiantes que tienen recuperación de créditos? Y también tenemos muchas preguntas de escuela de verano. Entonces, también podemos tocar un poquito esto. Entonces, la recuperación de créditos está sucediendo ahorita. Habrá escuela de verano para recuperar créditos. Y también va a ser una sesión de seis semanas y vamos a empezar el 22, 21 de junio hasta el 30 de julio. Entonces, va a ser sesiones de dos, tres semanas para los estudiantes de preparatoria y para la escuela secundaria va a ser un programa seis semanas y se va a enfocar en las revisiones y en su grado y usando este currículum y vamos a hacer enriquecimiento, que es aprendizaje social y luego educación y proyectos comunitarios y también deportes con nuestras sociedades en el verano. ¿Va a haber transporte disponible para los programas de educación especial? Sí, su estudiante actualmente tiene transporte y si tienen este incluido, entonces sí, sí va a haber. Y el doctora Dinkins, ¿qué va a pasar con la graduación de los de octavo grado? ¿Van a graduarse? Sí, todos los van a tener una ceremonia y dependiendo de las restricciones que tenemos ahorita, aún estamos planeando cómo llevar estos a cabo porque en este momento deben hacerse afuera. Entonces, los campos están en su capacidad por la preparatoria que va a estar trabajando diligentemente para poder llevar a cabo esto tanto para primaria y secundaria. Ok, muchas gracias. Veamos, entonces, tenemos una pregunta sobre capacidad. Si nuestras escuelas van a estar, va a haber mucha multitud en nuestro planteles, con nuestros estudiantes y con los maestros. Entonces, tenemos 140 que van a regresar de Linwood High School y 140 de Fireball High School en el campus de Linwood. Entonces, pintamos las direcciones de un sentido para asegurar el distanciamiento social y hemos hablado con los distritos que han abierto que no hay necesidad de eso porque no se cuenta con este límite para los estudiantes que van a estar en estos planteles. No hay problema. Durante la pandemia, las calificaciones de mi hijo bajaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto para el próximo año? Yo, entonces, recomendamos ampliamente que la escuela de verano está abierta para los alumnos. Tenemos lo primero, primero, siempre acudan con su maestro, con su director. Tenemos muchos maestros que están llevando a cabo sesiones uno a uno durante los horarios de oficina para subir estas calificaciones. También tenemos Paper.com para los estudiantes en donde hay un servicio 24 horas, 7 días a la semana en donde los niños se pueden poner al corriente con sus estudios. Esta sesión o escuela de verano es opcional para todos desde kinder hasta grado 12 y les recomendamos que asistan a esta escuela de verano. Y, entonces, ya son las 11 en este momento. Entonces, vamos a dar el cierre. Queremos recordarles nuevamente, si no les contestamos su pregunta, puede enviarlas por correo electrónico a meetingquestions.org. Y también vamos a poner una grabación de esta presentación en nuestro sitio web, el cual podrá estar revisando. Doctor Crossway, ¿quiere cerrar la sesión? Sí, claro. Entonces, yo quiero decirles nuevamente a todos por acompañarnos durante una hora esta mañana. Realmente aprecio su disponibilidad para estar con nosotros y colaborar con nosotros. Y, al final, lo que queremos enfatizar es que como distrito escolar queremos estar seguros que estamos haciendo todo lo posible para apoyar a su hijo y darles opciones. Me rompe el corazón escuchar que para algunos de nuestros estudiantes se vieron afectadas sus calificaciones por esta pandemia. Me duele en el corazón porque yo sé que esto no estaba en sus manos. Esto fue tecnología. Y esta conectividad de internet había problemas mentales. Entonces, yo realmente espero que ya hayan tenido una conversación con su maestro y con su director y espero que tengamos una opción para poder evaluar esta calificación porque esto me duele. Y esta es una razón más. Por eso queremos ofrecerle este aprendizaje en persona. Para que estén al lado de sus amigos, sus compañeros de clase, sus maestros, que pueden apoyarles y contestar sus preguntas. Porque en Zoom, así como tenemos aquí, la gente no va a tener respuestas a todas sus preguntas ni van a hacer todas sus preguntas. Entonces, sabemos que existen muchos retos. Estoy muy orgulloso de mi equipo que preparó esta presentación. Y nuevamente, vamos a continuar haciendo todo lo que podamos hacer para apoyar a su hijo y a ustedes como miembro de la comunidad. Y yo sé que para algunos de ustedes, por muchas razones, tuvieron que irse de Newwood porque no tenían quien cuidara a sus niños. Y yo sé que para muchos de ustedes, sus niños quizás se están quedando con sus abuelos o con otro miembro de la familia porque tienen que ir a trabajar. Y yo quiero estar seguros, ya saben que sin importar en dónde están sus hijos, queremos que se queden en Newwood. Entonces, si tuvieron que mudarse físicamente porque perdieron su casa o lo que haya sido, sus hijos se pueden quedar en Newwood Unified. La doctora Martínez estuvo aquí. No sé si puede poner su correo electrónico aquí, pero es nuestra directora de servicios estudiantiles. También ve los registros. Y si tienen alguna pregunta, por favor, contáctenla. Pero nuevamente, las secretarias, los directores de sus escuelas, sus maestros, todos estamos aquí para darles apoyo y todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Entonces, quiero tomar un momento para reconocer a nuestro socio BMA y que nos ayudó a organizar este evento. Y como siempre, quiero agradecerle a Elizabeth, que habló por una hora durante esta presentación, ya que estaba traduciendo para todos al idioma español. Entonces, nuevamente, gracias. Le agradezco a todos. Comuníquense con sus escuelas. Hagan su cita para que puedan visitar las escuelas y ver cómo se ven. Gracias a todos. Manténganse seguros y, por favor, vacúnense y sigan cuidándose.